¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estamos? ¡Che, hola muñecos! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Sean bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy, como podrán verlo, pues vamos a meter a la Rokus al taller porque ya nos llegó el escape. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya nos llegó el escape y entonces se lo vamos a ir a poner. El maestro ya lo fui a ver, ya se quedó con el escape, ahorita se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar y van a verlo, es un escape SS Project, el cual me salió muy muy barato en Mercado Libre y trae todos sus accesorios. Entonces se lo vamos a poner para que se vea chingona la mamastracas y la salgamos a dar un rol en la noche que todavía nos faltan detalles. Hay que pintarle estas partecitas, todos los tornillos que no son de su medida, miren aquí está muy largo. Hay que ponerle un tornillo adecuado y pues ponerle sus lucecitas. También hay que arreglarle el bendix, nada más que ese sí sale un poquito el presupuesto y se lo vamos a arreglar un poquito más adelante. Ah, por cierto, ahí está la miona, no se ha ido. Ahorita la sacamos a darle el rock and roll. Va a ser la que me voy a estar moviendo el día de hoy y la otra se va a quedar parada en el taller porque le van a soldar el escape. Entonces, demos unos minutos, vamos para allá, vamos a ir al taller, vamos a ir a ver al maestro. Entonces, acompáñenme, así empieza este video. Bye. Y bueno muñecos, yo traigo la, yo traigo la que es la miona, mi compa trae la, la rucus. No, se acaba de embarrar toda la espalda de agua. Ahí está el maestro Pugua. Y bueno muñecos, ¿se va a quedar la moto? Ahí se va a quedar, se la va a quedar el maestro. Le van a cambiar el escape. ¿Para qué? Para que se vea más chido el escape, tiene que quedar a esta altura. Y ya en una siguiente foto les voy a estar mostrando cómo es el escape y cómo se ve ya puesto. Ya que en esta ocasión pues el maestro está un poquito ocupado, tiene trabajo y ya se los vamos a mostrar después. Ahorita andamos paseando en la miona, que por cierto se quedó sin gasolina. Miren lo que le pasó al maestro. Se embarró toda la espalda de agua, hay que checar eso también porque requiere una salpicadera. Va a ir a cenar, va a ir a comer con su suegro entonces no hay tanto problema. La comida no me la va a sacar, una coca probablemente. Que tengan una bonita tarde. No se vayan, se ven en el video, yo me tengo que esperar un par de horas o más. A que me entreguen la moto ya con el escape puesto y les vamos a estar mostrando cómo suena. Entonces que tengan una bonita tarde y pues sigan viéndolo ya. Y bueno muñecos, ya es un día más. Vamos a ir a recoger o vamos a ir a ver cómo va con la rufus. Ayer no se pudo recoger porque ya era tarde y de igual manera le faltaban cosas que hacer. El día de hoy en la que nos vamos a estar moviendo va a ser en la miona, ya la conocen. Y si no la conocen vayan a verla en los videos anteriores, ahí lo van a encontrar. Videos acerca de esta motita que por cierto se va a ir, se va a ir. Pero bueno, entonces acompáñame, vamos a ir a hacer unos pendientes. Vamos a ir a traer gasolina. ¿Por qué? Porque se quedó sin gasolina la otra moto. Entonces, para probar el escape y ahorita se los estoy mostrando cómo es que quedó. Entonces, denme unos minutos y ya es un día después o al día siguiente. Y pues vamos a ver qué tal queda. Entonces, acompáñame. Unos momentos después. Y bueno muñecos, estamos llegando al taller con el maestro. Y miren nada más cómo se va a ver la chulada de escape. Ahí va a quedar. Le van a hacer su cuernito para que no pegue. Y miren qué diferencia el espacio que se ve. Y así se ve la motora de lejos. Esto es lo que quería, que se viera el ring y el eje, el soporte. Para que se viera chido. Entonces, vamos a dejar aquí el maestro Chambé. Vamos a hacer unas tomas y ya. Al final les mostramos cómo suena. Y bueno, ya le echamos gasolina. Aquí le saqué la motoneta. Y bueno, así va a quedar el escape. La neta se ve bien perro. Ya no nos esperamos ahí. Ahí le echan una pintadita. De negro. Y sobres. Y bueno, muñecos. El maestro que me estaba haciendo el par de grabarme. Ya le puso el escape. Es la primera vez que lo vamos a hacer que suene. Nada más que probablemente nos tardemos tantito. Porque se quedó sin gasolina la moto ayer. Entonces, lo que hay que hacer es que suba, suba la gasolina. Pero ahorita, ahorita que no te pego. Ahorita que no te pego. Listo, muñecos. Ya está instalado. Sí es un poquito de ruido. Pero la neta, se ve chido. Miren nada más. ¿Cómo ve? Obviamente esto se lo vamos a pintar de negro. Ya para que quede chido. Si no es su defecto, compramos una cinta. Una cinta térmica, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, cinta térmica. ¿Te la vamos a comprar? ¿No es muy cara? ¿Es como 200 barros? Sí. 200 pesos el rollo y con eso. Entonces, ahí está la poderosa. Y pues muchas gracias, maestra. Y pues saluden al maestro. Vale, mamá. Está en Orizaba, en la parte de atrás del panteón. Y ya tiene chamba. Sale entonces. Que tengan un bonito día. Que no se vayan. Igual y todavía no cierro el video. Pero quédense a verlo en el siguiente clip. ¡Chau, muñecos! Pues bueno, con la novedad de que ya está terminada la moto. Ya la traje en la carretera. La gente me hacía así. Hace mucho ruido, la verdad. Me friquea un poquito el hecho del ruido. Pero bueno, ya veré cómo le hago el dede killer. Para que no haga tanto ruido. Pero miren nada más cómo quedó el escape. Por cierto, ese es uno de los cascos viejitititos que tengo. No me desecho de él. Porque me gusta mucho el aspecto del sticker boom. Y es muy cómodo por dentro. Ya se quebró. Se cayó el otro día y se quebró. Mira, aquí se puede notar. Pero bueno, nos hizo el paro porque se me había olvidado. Pero así se ve la motora. Con su escape corto. Ahora imagínense. Con su ring ancho aquí atrás. Uf! Se va a ver diferentísimo. Y bueno, gracias si te quedaste a ver el video hasta este punto. Que tengas un bonito día. Una bonita tarde. No sé cómo le estés pasando. Mira. Aquí quieren probarla. A ver, vamos a poner acá. El casco nunca se pone en el piso. Como consejo. ¿Sale? Ahorita les voy a grabar cómo la prueba mi flota. Por cierto, aquí están las tres. Está la Miona, la Azul y la Roku. Ahorita les comparto más. Ahí viene la moto. Pueden escucharla. No se escucha tan mal. Ahí viene la motora. Escuchen el ruido. Miren nada más. La anda probando la flota. Y la neta también sirve de que la escucho yo. Un poquito ruidosa y escandalosa. Pero miren. Ahí está la poderosa. Gracias por ver el video. Suscríbanse. Recuerden dejen su like y comentario. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!